Música 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 Tengo una linda morena que tiene un rinmico a andar Tengo una linda morena que tiene un rinmico a andar Ella me ve en la cintura siempre que la veo pasar Música Una linda morena que tiene un rinmico a andar Ella me ve en la cintura siempre que la veo pasar Música 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 Música